... Mi nombre es Cecilia, formo parte de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Estamos realizando este acampo en la puerta del Consejo Nacional de las Mujeres. Trajimos un petitorio, estamos exigiendo políticas efectivas y concretas para la prevención, sanción y erradicación de las violencias hacia las mujeres que entendemos que es una problemática muy seria en nuestra sociedad y que tiene como principal responsable al Estado. Lo que estamos pidiendo es presupuesto real, que se vuelvan a implementar los programas de ayuda para las mujeres en situación de violencia, patrocinio legal, asistencia psicológica y médica, ayuda económica, trabajo genuino para las mujeres en situación de violencia. Nos recibió Fabiana Tuñez con bastante poca predisposición al diálogo, tratando de negarnos la posibilidad del ingreso y después entramos junto con la policía al Consejo Nacional y actualmente en el corte también estamos rodeados de policía federal. Hasta ahora la respuesta viene siendo nula, así que bueno, nos vamos a quedar acá hasta que nos den algún tipo de respuesta porque el Estado es responsable. ¡Gracias!